Como algunos de ustedes saben yo fui baneado de un servidor conocido como MCSG Pero como tengo muchas cuentas entonces no hubo problema y sigo jugando hoy en día Si no sabes que es un clan, no te culpo, casi nadie los conoce A mi me gusta mucho esto porque es una especie de convivir con más personas para poder ganar No ganas ningún reconocimiento ni nada, ¿no? Pero pues, está chido Yo en estos momentos estoy en un clan en el cual pues tengo a mis amigos con los cuales Empecé en esto de los clanes se podría decir Y la verdad es que nos la pasamos muy bien y todo eso Y como algunos otros de ustedes saben, pues se han hecho últimamente unos videos que se llaman los Meats Así es, Meats En estos videos otros clanes, no necesariamente el mío, pues se van presentando Muestran las caras de cuáles son sus jugadores, cuáles son las personas que juegan allí Y la verdad todos están bien pinches feos El día de hoy vengo a presentarles a mi clan de MCSG No voy a hacer lo que hacen todos los demás clanes que es nada más poner Mi tal clan pendejo Predators Y ponen las caras de todos y los nombres, eso no tiene chiste Ok, les presento a mi clan, nos llamamos The Reigns De lluvias, no entiendo por qué se les ocurre un nombre tan creativo como puernos de lluvias Pero bueno, es decisión de ellos, no nos vamos a quejar Los jugadores están del peor al mejor, ¿no? Pues, que se puede hacer, así es esto Empecemos ya de una vez Primero que nada tenemos a Sweetness, la única mujer del clan Y antes de que empiecen, por favor, tiene 15 años, no sean malditos puercos Como pueden ver, este es bastante hermosa, es bastante preciosa, bastante glamorosa Y aparte juega bien, así que, pues no se les acerquen porque es el owner de este clan Así que, ¿qué se puede hacer? Sigamos ColdStrave Este es un buen jugador, ¿ah? Que les puedo decir, en esta foto podemos ver que no quiso que distinguiéramos quién es Pero es el de la izquierda, así es, lamento haberle saboteado su hermoso plan Pero déjenme decirles que es bastante hermoso Vean esa cara de seguridad Es que está diciendo, por favor, ven aquí y bésame Eh, no, no lo voy a hacer Pero es lo que dice con su cara, ¿qué se puede hacer? Bracless Así se escribe, bueno Brac-lis Brac-lis Creo que así se pronuncia, no estoy seguro Por favor, vean nada más, esos hermosos ojos Es todo un primor de hombre, obviamente ¿Quién no le gustaría salir con este bombonzazo? Eh, aquí lo tenemos Este es, eh, Brac-brac-lis Brac-brac-lis Ese güey, pues, y la verdad es que es bastante hermoso Así que, llámenlo si quieren Este, está un poco desesperado, así como yo Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Déjà-vus No entiendo por qué no se pueden poner nombres normales Pero, pues, ¿qué se puede hacer? Te les voy a dejar una foto aquí Eh, no, o sea, no es él Pero, pues, estaría chido que si fuera él, ¿no? Acuility Bueno, no es un nombre demasiado, eh, bonito Demasiado común Pero, por lo menos, está un poco más legible que los demás, ¿no? Como podemos ver aquí Bueno, o sea Nada más se ven sus ojos, ¿no? O sea, como que vale madres esta foto Porque el chiste es que conozcan sus caras Y no sé por qué no la enseñan Luego, el siguiente puesto tan hermoso Lo tenemos para el señor KanoPVP Eh, miren nada más esa sonrisa Qué chulada Es sonrisa de seguridad Sonrisa de Por favor, soy el más pro de aquí Eh, después de Roberto, obviamente Por favor, admírame Mira nada más Qué hermosura de hombre soy Esas sonrisa de seguridad No me pueden decir que no La ruleta Eh, bueno Si les soy sincero Tampoco sé quién es este güey Mira nada más Qué, qué, qué oclayos Qué oclayos, eh ¿A poco o no? Qué oclayos se carga este hombre Qué cejas No, hombre Puro pinche Brad Pitt Y todo se queda corto aquí en este clan Síganme Si sí o si no Luego, eh Seguimos con uno de los miembros Con más antigüedad en el clan Porque Pues no deja de jugar O sea, no sale de su puta computadora Eh, ahí, ahí vive Creo que ahí también hace del baño y todo Eh, Carlos Carlos, eh Aquí les pongo su foto Como pueden ver Tiene una hermosa cara de maleante Eh, bastante, bastante hermoso por cierto Bueno, la verdad es que no sé Si decirles que es blanco o si es negro Pero pues ya ven Ese tono que le ponen Hombre Chulada Qué labios Qué ojos Qué, 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 qué cuadro tan hermoso Ese de ahí atrás Hombre Chulada Y directamente importado Desde las lejanas Coreas Les venimos a traer a otro member Llamado Ninsuki Así es, Ninsuki La verdad es que no sé si ese es su nombre Pero aquí les dejo su foto Eh, también es bastante perfecto Bastante hermoso Mira nada más Qué, qué corte de pelo Qué, qué, qué hermosura No sé si tiene como 10 años o 12 Pero Este, está bien, ¿no? Está, está, está bien Está bien Pasemos al siguiente El niño más baneado De Bad Light Que diga este Aynik El Aynik Quieren ver Como que, como que ese cortecito De, pues, así Locochón Bonachón Le queda bien, ¿eh? Le queda bien Este, está más flaco que yo Y eso ya es exageración Pero pues Hermoso Todos aquí somos hermosos ¿Sí o no? Vamos con el siguiente Este no lo conocí en el clan Primero Es un amigo mío Miquel Michael Eh, tampoco sé que O sea, sí te conozco Pero no sé qué es aquí Porque no sabes jugar, la verdad Pero pues aquí está también, ¿no? Como pueden ver Este, tenemos aquí dos cachetes De que diga este Su cara Su cara Este, tan perfecto Él como siempre Mira nada más Qué, qué metida de labios Mi, mi pose de fotos de siempre No, hombre Chulada Chulada Qué, qué hermosura de niño Déjenme decirles Aquí tenemos al niño Sides Mejor conocido como Am Danny Creo que así se llama Más o menos Mira nada más Qué hojasos Qué, qué, qué sonrisa Qué, qué nariz Qué porte Qué, qué, qué baño tan perfecto En el que se está sacando la foto Eh, bastante bien Bastante bien Aceptable Como les digo Vamos del más nupal Más pro Y ahorita ya es el segundo lugar Entonces vamos a pasar Con el güey que va Abajo de mí Que es el Ibrito Eh, Ibrito Eh, el youtuber del momento El youtuber que No se contiene para nada Eh Pues qué les puedo yo decir Es hermoso Es chulo de precioso Tiene una alien, güey Así que mujeres Qué más necesitan Que un hombre Con una alien Déjenme decirles Que cruzó la frontera Cuando tenía como Tres años Creo, más o menos Algo así Y pues ahorita Está ya de mojado Le va bastante bien Allá, este En el mundo de YouTube Eh, gana millones De dólares mensualmente Pero bueno Cada quien Obviamente dejamos lo mejor Para el final Aquí tenemos al hermoso Chulo de precioso Miren nada más Esa cara Ay, papá Roberto Zayn Eso es todo Eso es Miren nada más Miren nada más Ay, chiquito Me lo como Ese güey es hermoso O sea, de verdad Mujeres Pónganse vivas Esos son los hombres Que valen la pena Vamos a pasar Con los que les chupan Que diga este Con los que Con los que Juegan bien Los élites Este Los elites ¿No? Para los gringos Blacklass Un saludo Tú que eres gringo Y hablas mucho inglés El primer élite Que tenemos aquí También es YouTuber También es muy conocido Mundialmente Él es peruano Y él ha aparecido En mis videos Anteriormente En mi otro canal Luxtini Mejor conocido Como hoy día En la comunidad MC Gaimera Como Darkness Aquí les dejo su foto Miren nada más Esa 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 perforación De ahí de la oreja Dice Soy un chico malo Aguas conmigo Rebeldes Hoy en día ¿No? También sacando ahí La lengüita Ay papá Chiquito Ahora sí Andaba viendo Unas carnitas Allá arriba Poco ¿No? Y se le dieron Las ganas de comérselas Y dijo Ah pues me voy a sacar Una foto Con el hambre De las carnitas Ahí está Perfecto Siguiendo con los otros Élites Tenemos a Alexis S1 A la mierda Güey ¿Por qué estar aceptando Chacas en el clan? Vamos a hablar Del siguiente élite Que es el Setanodus El hacker Más que diga Este Un muy buen jugador Muy buen jugador Todo el swag Ahí a poco ¿No? Con el iPhone Miren aquí Aquí con el iPhone 6 Que me acabo de robar Que diga este De comprar ¿A poco o no? Es que la neta Todos aquí tienen Pinches caras de maleantes Ok El único oficial De mi clan Viene siendo Sky Sky Venom Yete Por si no sabían Es Yete O sea Tiene canal en YouTube Es Yete Entonces pues Ahí se los dejo No estoy seguro Cuál es No estoy seguro Si es la calabaza O el niño Pero pues este Pues de todas maneras Sky déjame decirte Que te ves hermoso En esa foto Así que Si mujeres También aplíquense Con nombres así Ahora si Pasamos con la Artillería pesada Bueno o sea Los tres Que voy a mencionar Ahorita son malos jugadores Pero pues Son los dueños Y el líder ¿No? Entonces pues Pues ahí vemos ¿No? Que se puede hacer El líder de este clan Es Itzaron Miren nada más Que cara de que Se acaba de pasar Unas tachas Tan perfectas Tan chulas Tan precisas Dijo Me acabo de tomar Unas tachas Me voy a tomar Una foto Perfecto Ahí está La cara de perdido De un poco Pues desconcentrado ¿No? Pero ahí está Dando el 100 en el clan Que por cierto Está inactivo Pero pues ahí está Dando el 100 en el clan Pasamos con los dueños Del clan Que son este Pues dos Porque son novios Creo No sé Pero sea el chiste Es que son novios O algo así Por eso están juntos siempre Voy a poner su foto Aquí en este momento A la madre Ya vi Ya vi por qué están aceptando Chacas No manches Yo creo que Alex La verdad es que juega Bastante bien Te mando un beso enorme Llámame Usted es hermoso ¿Qué te puedo yo decir? Y por último Tenemos a Skrillex Versión chaca y hipster Al mismo tiempo Así es Aquí está la foto El I am Kochi Nombre Chulada de hombre Ahí está perfecto Se ve hermoso Se ve chulo De precioso Esa cara Esa cara Está mandando un beso No me digan que no Ese beso Todos lo estamos esperando Desde que nació Hermoso Hermoso El Kochi Déjenme decirles Pues un saludo enorme Skrillex Un gusto ver Estar en tu clan En este momento Pues bueno Ese fue mi clan De MCSG La verdad es que Me la paso bastante bien Con estos chavos Ahí les voy a dejar El post en la descripción Para que vean Qué onda Y si quieren unirse No los vamos a aceptar Porque no hay apli ya Ya no estamos aceptando a nadie Pero pues Si quieren unirse Pues inténtelo Chicle y pega Así que nos vemos En la que sigue Así que adiós